Buenas tardes amigos, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el martes 7 de junio de 2016. Son las 12.30 horas y estas son las noticias más relevantes. El ex entrenador del Chelsea, José Mourinho, la ex médico del equipo, Eva Carneiro y el propio club llegaron a un acuerdo económico para resolver su conflicto judicial. Anunció este martes un representante de los Blues ante el tribunal de Croydon. Las partes llegaron a un acuerdo cuyos términos se mantienen confidenciales, declaró este representante ante el tribunal cuando se reanudó la audiencia, que había comenzado el lunes. Eva Carneiro acusaba a Mourinho de abuso y discriminación, afirmando que el portugués le había hecho la vida imposible hasta el punto de verse obligada a abandonar su trabajo en el Chelsea. En Italia, Francesco Totti, el legendario capitán de la Roma, jugará una temporada más. Sumando 25, anunció este martes el club romano. Totti, que cumplirá 40 años en septiembre, debutó en la Serie A con la Roma en 1993. En estos años ha disputado 601 partidos con el equipo Yalorroso y solo superado por Paolo Maldini con 647 y Javier Zanetti con 615, como jugadores con más partidos en la Serie A. He deseado este contrato con todas mis fuerzas y representa un sueño hecho realidad, reaccionó Totti en el canal de televisión oficial de la Roma. Hablamos ahora de la Eurocopa. Alemania, actual campeona mundial y una de las favoritas para quedarse con el título en Francia 2016, se instaló en su cuartel general de Evian, a donde llegó este martes sin Lukas Podolski. El conjunto de Joachim Lowe partió desde el aeropuerto de Frankfurt y aterrizó en el de Chambery, donde la recibió un buen tiempo, soleado con alguna nube y ligero viento. La novedad en la expedición fue la ausencia del delantero Lukas Podolski, que tiene permiso hasta mañana miércoles tras haber sido el domingo padre de una niña. Y Colombia puede sellar este martes su pase a los cuartos de final de la Copa América Centenario. Si derrota Paraguay, el conjunto cafetero tiene una difícil parada en Pasadena, California, vecina Los Ángeles, frente al aguerrido cuadro guaraní, pero si repite su sólida actuación del debut contra Estados Unidos, al que venció 2-0, tendrá el boleto a cuartos de final al alcance de sus manos. El partido está programado para las 20-30 horas de Guatemala y los invito a seguirnos con más información deportiva en Twitter arroba todo deportes guión bajo pl.